Queridos amigos, estamos muy felices y orgullosos de anunciar esta colaboración alemán-argentina y chilena alemán-argentina y chilenina Juntos por primera vez Compartiendo la música de un grande Hasta Piazzano Una producción Baires en Casa Este próximo jueves, 9 de junio, 16 horas Argentina, 21 horas Alemania En nuestra página de Facebook, Instagram y nuestro canal Youtube Hasta Piazzano